Amigos de Leonardo Pérez TV, de Baby Swing Típico, estamos en el Estadio Cibar, vamos a conversar brevemente con uno de los jugadores que se proyecta apoderarse de una posición en este equipo de las Águilas desde los campos de entrenamiento. Con nosotros el santiaguero Julio Rodríguez. Carlos Santiago, todo el mundo sabe que una figura que estaba establecida en esa posición ya no está con el equipo. Eso definitivamente habrá un espacio para que haya más tiempo de juego para ti. ¿Lo recibes con beneplácito? Tú sabes que Fran para mí es mi hermanito, porque Fran yo lo conozco desde el 2018, 2019, allá en los carreras de San Luis, cuando estuvo allá. Y lamentablemente esto es un negocio, pero es algo que me impactó. El grupo que no puede faltar de sonar en tu carro, de los típicos. De los típicos, tú sabes que banda real no se puede quedar. El santiaguero es ñoño con su banda real. No se puede quedar, no se puede quedar, tú sabes que no. Una leyenda como Miguel Tejada, que fue caballo en Grandes Ligas y aquí, tú sabes que eso nos compromete a nosotros más como equipo, porque nosotros tenemos un tipo de ese calibre. Fanaticada, aquí estoy conversando con el caballo Julio E. Rodríguez. Hay que ponerlo así, E. Rodríguez. Claro, claro, o sea que él toca yo estar por ahí en Ciález. Así apareces una vez. Hermano, qué bueno que estás aquí en Santiago para iniciar la temporada con las Águilas. Muchas gracias, muchas gracias, hermano. Sí, estamos contentos de estar aquí ya en la familia. Tú sabes que el equipo de las Águilas es como una familia. Uno se siente como un muchachito pequeño cuando uno llega a ese clubhouse y llega a estar práctico. Bueno, estás en tu ciudad, con tu familia, pero con tu otra familia deportiva que está en el Estadio Cibao, ¿no es así? Exactamente. Quizás no es tu mejor año en Ligas Menores, pero hay un legado hecho de trabajo en esta liga y en las Ligas Menores en Estados Unidos que te asegura un espacio en esta institución. No, tú sabes, fue un año que no agarra ni siquiera 100 turnos, tú me entiendes, algo que uno no puede controlar, son decisiones de los jefes ya, pero lo importante es que estamos aquí a tratar de hacerlo mejor que uno pueda para uno ayudar al equipo a ganar. Te decía que el equipo de Erie, que es la sucursal AA de Detroit, es mi equipo local, yo lo conozco completito, ese estadio, mis amigos están ahí en primera fila sentados. Mi hijo fue mucho a verte jugando allá, yo le decía, mira, ¿a dónde es Julio? Pero obviamente no tenía tanto acceso porque hay que estar ahí en la fila de adelante para lograrlo, pero qué bueno que juegas con dos equipos favoritos. No, es bueno y bien, sí, y tú sabes que allá es un poquito más retringido eso de uno poder interactuar con los fanáticos y eso. Así es. Bueno, en Santiago todo el mundo tiene grandes expectativas, el gerente ha dicho que está apostando a ti, que llegó tu momento, ¿te sientes así? Como siempre lo he dicho, yo siempre vengo todos los años aquí a tratar de dar lo mejor que yo tengo, disfrutar del juego, a tratar de ayudar al equipo a ganar, que lo importante es que si el equipo está ganando, nosotros estamos bien. Yo no voy a cambiar esa rutina como yo digo, o sea, va a ser mi misma rutina, me dan el chance de tratar de hacerlo lo mejor que pueda y apoyar al equipo siempre y siempre mantenernos siempre unidos como nos mantenemos aquí siempre. Bueno, ustedes los receptores están acostumbrados a compartir el tiempo de juego siempre por un tema de descanso, por lo fastidioso y cansón que es que echar. Exacto. Sin embargo, en Santiago todo el mundo sabe que una figura que estaba establecida en esa posición ya no está con el equipo. ¿Eso definitivamente habrá un espacio para que haya más tiempo de juego para ti? ¿Lo recibes con beneplácito? Tú sabes que Fran para mí es mi hermanito, porque Fran yo lo conozco desde 2018, 2019, allá en los carreras de San Luis, cuando él estuvo allá, y lamentablemente esto es un negocio, pero es algo que me impactó un poco, pero tú sabes que es como mi hermano y eso, y como te mencioné anteriormente, o sea, aquí estamos todos unidos como familia, cada vez que me den el chance trataré de hacer lo mejor que yo pueda y disfrutar el juego y el momento, que eso es lo que nos queda. Bueno, los seguidores de Aguilas y Valleños y de la Liga Dominicana han visto tu desarrollo, han visto como el poder está ahí, han visto como el contacto ha ido mejorando cada temporada y estoy seguro que está a ser una gran temporada para ti. Amén, amén, que así sea mi hermano. La defensa está a tope, está a nivel, ¿sientes que todavía puedes mejorar? Estoy seguro que sí, pero ya estás a nivel totalmente de grandes ligas. Sí, oye, todos los años nosotros podemos mejorar en la defensa, el bateo, en cualquier otro ámbito en la vida, personal, en el trabajo, como sea, pero sí, nos mantenemos trabajando fuerte para mantener la defensa y seguir mejorando. ¿Es cierto que la presencia de Miguel Tejada en ese torcado da un aura distinto? Por supuesto, tú sabes que uno tiene un caballo, una leyenda como Miguel Tejada, que fue caballo en grandes ligas de aquí, tú sabes que eso nos compromete a nosotros más como equipo, porque nosotros tenemos un tipo de ese calibre metido con nosotros y la oportunidad que yo veo de seguir aprendiendo con estrellas como Miguel Tejada, oye, eso es algo bien impactante. Bueno, lo has descrito de manera magistral y también por ahí está Polonia, por ahí está Melky Cabrera. Yo he aprendido muchísimo de Polonia, Cabrera, porque Cabrera es que siempre veo como una chicha como uno, pero yo he aprendido muchísimo de cada uno de los veteranos, de los mismos cachos, Paulino, Francisco, todos esos cachos con los que hemos jugado, los mismos pitchers también, tú aprendes mucho con ellos. Todos los días tú aprendes algo nuevo en la pelota y algo que tú tienes que tratar de sacar el provecho. ¿Sientes que la música típica sigue siendo tu favorita o ya está Caughty Golden Ball? No, tú sabes que nosotros aquí en Ciudad, lo que es el típico, la bachata y esas cosas, eso es algo que es una etiqueta de nosotros aquí. ¿El grupo que no puede faltar de sonar en tu carro, de los típicos? De los típicos, tú sabes que banda real no se puede quedar. ¿El santiaguerro es ñoño con su banda real? No, no se puede quedar, tú sabes que siempre hay un disco de banda real, por lo menos uno. El que sabe de música típica reconoce el sonido, ¿verdad que sí? Claro. Bueno, Julio, yo sé que vas a entrar a jugar, esto es un contenido para Leonardo Pérez TV, estará también con Baby Swing, típico, que por eso vengo con esa preguntita, y un mensajito para los fanáticos del béisbol de Santiago, de las aiglas y también de la música típica. No, no, que sigan apoyando, que estamos 100% aquí, para nosotros tratar de ganar ese campeonato este año, y estamos positivos, y tenemos un gran equipo, que nos mantengan apoyando. Señor, yo lo veo como más fuerte, ya subió como a 19 o 22 de brazo, hay bobo este año, hay bobo. Sí, está haciendo más pesa, no me lo niegues, te vi en la práctica de bateo volándola por ahí casi todas. Felicidades, hermano, bienvenido, mucho respeto y cariño. Gracias, hermano, igual de mi parte. Amén, hermano, muchas gracias. Gracias.